A 15 años de ponerse en vigencia la Ley 6500 sobre Derecho de Autor, organizaciones como la Oficina Nacional de Derecho de Autor, la Sociedad de Autores y Compositores, productores fonográficos y artistas, intérpretes y ejecutantes, coincidieron en que la piratería en el país, que incluye música, películas cinematográficas, obras literarias y tesis, ha perdido fuerza. Siempre nosotros hemos estado de espaldas a las asociaciones, y este es el mejor experimento, el mejor laboratorio para los artistas que todavía no han ido, que son pocos, porque ya somos bastantes de todas las ramas, que lo que faltan, que vayan, porque es importante fortalecernos todo. Hasta la Suprema Corte de Justicia están fallando, ha habido sentencias muy importantes en materia de Derecho de Autor. Dijeron que trabajan en conjunto con diversas instituciones al tiempo de destacar los beneficios que representa la nombrada ley. Y con la Universidad Autónoma de Santo Domingo firmamos un convenio para allí, entonces, se incluya el tema de la propiedad intelectual y que en su programa figure y que preparen también profesores para que impartan esa materia. Al participar en el almuerzo Corripio, dirigido por el periodista Juan Bolívar Díaz, especificaron cómo realizan el proceso de monitoreo en diversos medios y establecimientos, en los cuales tiene presencia el producto de muchos artistas dominicanos. Hay un 50% que corresponde a los autores internacionales. El 50% restante, hay un 50% para los autores y un 50% para los editores, que son los otros componentes de la industria. Según los directores de estas organizaciones, con el propósito de llegar a otros puntos del país donde todavía no tienen asiento, realizarán una asamblea a finales de octubre de este año. Gregorio González, Informativos Teleantillas.